Anne Maxine Patton, esposa de John Felix Bender, fue declarada culpable por el Tribunal de Juicio de Pérez Ceredón el 23 de mayo de 2014. Pero tras la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el caso de homicidio calificado del estadounidense, se tendrá que realizar un nuevo debate. Tiene que ver estrictamente con la forma en que los jueces redactaron el fallo condenatorio, decidieron que debía volverse a hacer juicio, no es que a ellas la están absolviendo, eso es muy importante señalarlo, o sea al juicio hay que volver a repetirlo porque hubo fallas en la forma en que se redactó el fallo, a criterio del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué es lo que sucede en este caso en particular? Bueno, a nosotros no nos toma por sorpresa porque ya han habido anulaciones por parte del Tribunal de Apelaciones de Sentencias. Sí, obviamente para el Ministerio Público volver a hacer el juicio por tercera vez implica otra vez el gasto de recursos humanos, todo lo que implica el tiempo, el gasto para el sistema. Por esa razón en la Fiscalía se están preparando nuevamente para el juicio que se llevará a cabo por tercera ocasión. Es que la prueba, que en este caso se ha levantado y que fue producto de una investigación bastante exhaustiva, donde intervino no solamente la Policía Judicial, sino equipo técnico y científico del Complejo de Ciencias Forenses, determina que en este caso no me dio un suicidio, como se ha querido señalar, sino que la manera de muerte en el caso de John Félix Méndez fue una muerte homicida. Precisamente con este fallo la estadounidense quedó en libertad, pero se le mantienen las medidas cautelares, como tener un domicilio fijo y firmar. El tribunal lo que ordenó fue el cese de la prisión, pero le dejó fijo medidas cautelares. Ella tiene en ese sentido que firmar una vez al mes en la autoridad judicial más cercana donde ella se encuentre, tiene que mantenerse en ese sentido depositado su pasaporte, todo eso para garantizar que ella no se va a ausentar del país. El tribunal tomó esas medidas cautelares y ordena que el juicio se haga nuevamente con una nueva integración del tribunal y nosotros estamos esperando a eso. Patton fue acusada de la muerte de su esposo John Félix Bender, que ocurrió en enero del 2010 en su casa de habitación en la Florida de Barú.